Dios te bendiga, amado hermano, iglesia de Dios, que van a escuchar este mensaje. Le hablamos de altar de oración mundial. Hoy en esta noche estaremos en el número 196. A través de esta trayectoria de todos estos días hemos escuchado milagros, Dios ha cumplido su palabra. Aquí en Inglaterra han sucedido milagros extraordinarios, gente se está sanando a través del programa de altar de oración mundial. Damos la gloria, la honra a nuestro señor Jesucristo y quiero compartir este pequeño mensaje, esta cápsula para de parte del espíritu de Dios para edificación de su pueblo, bendito sea el señor. Y estando aquí, bendito sea el señor, me llega la palabra donde dice Mateo dieciséis veinticuatro, el señor nos habla donde dice entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo cargue su cruz y siga a mí. Lo que nos está dando entender el señor, que para poder lograr no ser creyente, creyente es cualquiera, pero más de creyente es ser discípulo. Señor dijo, si permaneciereis en mi palabra, sería verdaderamente mi discípulo. El señor quiere que no seamos creyentes, pero también seamos discípulos. Y Dios nos dio una norma, nos dio un reglamento, nos dio un versículo para que el señor se glorificara en este versículo donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo cargue su cruz y sígame diariamente. Ahora yo te pregunto, ¿te quiere negar a sí mismo morir al deseo de la carne, la obra de la carne? ¿O quieres comenzar un nuevo camino? ¿Quieres comenzar una nueva temporada en Cristo Jesús? El señor dice, niegue ese así, o cuando nosotros nos negamos a sí mismo, es donde el poder del Espíritu Santo Dios dentro de nosotros y Dios puede orar de una forma extraordinaria en nuestras vidas. Pero Dios nos está diciendo que hay que negarnos a sí mismo y ser discípulos. O sea, tenemos que entrar al nivel de poderle centrar el evangelio de Cristo a las personas y poder localizar a aquellas personas que están perdidas, pero primero Dios nos dejó una misión muy importante a nosotros. Si alguno viene en pos de mí, niegue si a sí mismo, cargue su cruz, es tiempo de cada uno, cargue su cruz, no le tires pesos a nadie, pero acércate al punto de la oración, acércate sobre el altar de Dios, porque tú eras la mano benéfica, la mano benéfica de Dios, orando de ti, la mano sobrenatural de Dios, estará orando en tu casa, estará orando en tus hijos, en tu iglesia, a pastores, evangelistas que van a escuchar esta programación. Dios me la bendiga en esta noche, 196 noches, a través del internet, por YouTube, por Facebook, por Twitter, en la programación. Yo te invito que todos los días te suscribas, te invito que compartas al helaz y sobre todo que puedas llegar y negarte a sí mismo para que cargues tus cruz y seguir. Es tiempo de cargar nuestra cruz y ubicarnos al episodio que Dios tiene nuevo para esta vida. Que Dios te bendiga, mi hermano, rica y abundantemente, la paz de Cristo sea con vuestras almas. Chalón.